Nos tomamos un recreito después del festival y arrancamos el sábado 7 de mayo con una milonguita un poco más chiquita a lo mejor porque la vamos a hacer en el Club Artesano. Esta vez vamos a cambiar de lugar porque la sociedad francesa está ocupada. Así que por esta vez vamos a ir al Club Artesano que nos han abierto las puertas con mucho gusto y va a haber un servicio de cantina muy bueno, muy esmerado, atendido por las chicas que están ahí en el Club. Y vamos a traer a un sexteto que es el sexteto Andiamo, que no es conocido como sexteto pero sí todos ya conocen a la Andariega que es una orquesta que ya nos visitó en varias oportunidades y es una orquesta que gusta mucho. Así que con el sexteto Andiamo y también vamos a traer al DJ Tango Negro que es un DJ que conocimos justamente en los festivales de Chivilcoy. Él siempre hizo la música en Chivilcoy en los festivales y además es el musicalizador de Porteño y Bailarín y en algunos días también en el Club Grisel. Así que es un DJ... De primer nivel. Sí, sí, es muy bueno como todos los que... la verdad que todos los DJ que hemos traído todos han sido del agrado, así que no hay uno mejor que el otro, son todos buenos. Y bueno, así que los esperamos a todos el día sábado a las 22 horas en el Club Artesano para disfrutar de esta milonguita que esta vez le vamos a agregar mucho folclore porque se está incorporando mucha gente del folclore, así que los que gustan de bailar folclore pueden hacerlo... Van a tener el momento... ...su tiempo para poder disfrutar también del folclore y también ritmos latinos. Bárbaro, genial. Y pleno centro de la ciudad, si bien han cambiado de sede, pero es más céntrico todavía. Sí, sí, pero es más céntrico todavía, así que a mano de todos, todo el que pase y quiere entrar puede hacerlo. Siempre va a haber lugar para uno más. Como siempre, las reservas... Las reservas pueden hacerla a los teléfonos 1556-8518 o al 4818-17 que también pueden retirar las entradas en el mismo club y en estilo muebles. Que está Raúl Nofri, es el que está encargado también de vender las entradas y él es el que este año nos está impulsando un poco a nosotros que ya venimos un poquito cansados entonces él nos dio... Y encendió nuestro motor para que volvamos a la milonga y bueno, y todas las personas que también colaboran con nosotros. Como siempre. ¿Y con mesa, Estela, para reservar también? Sí, sí, hacemos la reserva de la mesa. Las entradas hay, pero siempre es bueno tener una reserva para una mejor ubicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!